Eugenio López Alonso, presidente de la Fundación Jumex, celebró la llegada de más de 100 obras del creador estadounidense Andy Warhol y destacó que se trata de la primera vez que llega una exposición de este calibre a México y en general a América Latina. Lo que queríamos aquí era lograr esto, una exhibición que no fuera de serigrafías, quería la misma calidad que se da en Berlín, en París, en Londres o en Nueva York. Es decir, se pueden sentir orgullosos de verdad que conseguimos obras inconseguibles, de verdad que se hizo todo el esfuerzo y que México es un país que no se merece menos de eso. Todas las préstamos que tenemos de 18 museos a nivel mundial, de lo cual me siento muy orgulloso que los hayan prestado para la colección Jumex. Eso quiere decir que nuestro esfuerzo ha dado un resultado, porque conseguir cuadros de él es muy difícil. Andy Warhol, de Estrella Oscura, cuenta los primeros trabajos de quien es considerado uno de los pilares del arte contemporáneo y pionero en el movimiento de las artes visuales conocido como pop art. What I chose to do with the exhibition when I was invited to do an exhibition about Andy Warhol was to focus on the first ten years of Warhol's career. Warhol began his career as a commercial illustrator. He went to New York as a young man after graduating from university and got a job doing commercial advertising illustration. What we have on view here in the museum are over a hundred works from museums from around the world. The biggest group of loans comes from the Warhol Museum in Pittsburgh, which is devoted completely to the work of Andy Warhol. La muestra podrá ser visitada en el Museo Jumex en la Ciudad de México del 2 de junio al 17 de septiembre. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.